Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Continuamos, esto es a pensar más con Rosa María Palacios. Y bueno, vamos a tener la visita ya de... vamos a hablar del SIDA el día de hoy, un tema muy importante, hoy es el día de la lucha mundial contra el SIDA y el HIV. Como ustedes saben, esta es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, donde hay que hacer hincapié es en la prevención. Hoy, gracias a una enorme capacidad de investigación científica en todo el mundo, en los Estados Unidos y en Europa sobre todo, se han logrado enormes avances para alargar la vida de las personas que tienen esta enfermedad, las que han hecho la enfermedad. Porque hay gente que puede tener el virus mucho tiempo y no debutar, digamos, con la enfermedad. Y luego, por supuesto, mantenerse con vida. Pero estos medicamentos son caros, estos retrovirales no son baratos. Por lo tanto, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han trabajado para poder tratar de alguna manera de abaratar los costos retrovirales que se tienen que administrar. Como ustedes imaginarán, el SIDA ataca sin distinción, por supuesto, de edad, de género, como dicen ahora, si quiere decir que es sexo. ¿Cuál es la idea entre género y sexo? Porque es una de las dos palabras. Porque sexo es el acto sexual. Se confunde. ¿No es cierto? Entonces, tú le preguntas a una persona un formulario, ¿sexo puede responder sí? No va a responder a veces masculino o femenino. O sea, ¿sexo? No. ¿Sexo? No. Entonces, es mejor poner género porque género quiere decir femenino o masculino. Ahora, hay gente que dice, no, también puede ser homosexual. Pero sea lo que quiera. Ahora, en este caso, el Hogar San Camilo tiene un trabajo muy, vamos a decirlo, misericordioso, que vive la misericordia, con pacientes con VIH. Y estamos con su director, con el señor Jan Janubilka. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque él es el director del Centro Hogar San Camilo. Más corazón en esas manos, pide el Orochur. Más corazón. Y eso es lo que hay que ponerle a la gente. Más corazón. A ver, vamos a empezar por el principio. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el Hogar San Camilo? ¿Qué es? Muy buenos días, Rosa María. Gracias a la invitación de Radio Santa Rosa. Para poder un poco difundir esta bella obra. El Hogar San Camilo es una institución sin fines de lucro que llevamos trabajando 21 años. Hemos dado respuesta al tema del año 95-94. El VIH era una peste. Entonces todavía se sigue arrasando, se sigue estigmatizando, discriminando. Se crea el Hogar San Camilo, símbolo de solidaridad, de amor, de acogida, para darles tratamiento y sentido. Algo que ha aportado a la sociedad del Hogar San Camilo es haber creado el famoso Targa. El año 2003 no existía en el Perú el tratamiento. El primer tratamiento se da en el Hogar San Camilo, con retrovirales de procedencia italiana, infectó los italianos. Entonces el hogar se crea a respuesta de lo que pasaba acá. ¿Cuánta gente atiende hoy el hogar? El Hogar San Camilo atiende todos los distritos de Lima, de extrema pobreza. Las personas que no pueden pagar en los hospitales, las personas que no tienen recursos. En la actualidad la población son de 2.000 niños, 1.500 familias. ¿2.000 niños? Sí. El hogar está descentralizado. No solo funciona acá en Lima. Tenemos una casa en Huacayo, albergue para niños, otra casa en Arequipa. ¿Y todos esos niños tienen enfermedad? No, te cuento un poquito. Ya hace 12 años, en el Hogar San Camilo hacemos posible que nazcan niños sanos. Es posible. Entonces, muchas veces en algunas conferencias, en la radio, en la televisión, lo he dicho. Hoy en día hablamos de un pecado mortal que sigan naciendo niños con VIH. Ya hay la suficiente tecnología, la suficiente ciencia. Eso se llama transmisión vertical, así lo llaman los médicos. Es decir, la mamá se ha contagiado probablemente del papá de ese niño, sale embarazada y ella le transmite la enfermedad al niño. Pero hoy hay formas de que ese niño, como usted dice, no nazca con esa enfermedad. Educando a la madre, primero haciéndole la prueba a la madre, porque tal vez la madre no sepa que tiene una enfermedad. Y luego educando a la madre. Y luego hay cosas como que esa madre no puede dar de lactado. Entonces hay que ayudarla con la leche, que es cara. ¿No es cierto? Cosas que son tan importantes. Algo que tiene un tratamiento especial con antirretrovirales para disminuir la carga viral y de esa manera el niño, pues no se infecta los meses de nacimiento. Y como usted dice, realmente es un pecado mortal no hacer prevención, porque ese niño podía nacer sano. El Estado todos los años gasta mucho dinero por no hacer prevención. Es importantísimo, pero fíjense, tenemos un grupo de gente en el que hoy, que no quiere que se hable de esto en la escuela. O sea, están haciendo una marcha para que no se hable de sexualidad en la escuela. Es solo el derecho de los padres. Y usted tiene que alimentar a dos mil niños todos los días, justamente por un problema de falta de prevención. ¿Dónde está la misericordia? Digo yo. ¿Dónde? O sea, es una cosa tan obvia, la tenemos tan delante de los ojos el día de hoy, que uno no puede dejar de decir, tenemos que hablar de sexo en la escuela. Ahora, es verdad que la enfermedad se ha contenido, ¿no es cierto? O sea, se ha reducido el número de casos. Bueno, el TARGA, el tratamiento antirretroviral de gran alcance, ha contribuido. Ya desde el 2000, cuando se empieza a dar el 2004, 2005, ¿no? Antes mucha gente se moría por VIH. Muy rápido. El VIH ataca mucho a las defensas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las personas que tienen el diagnóstico de VIH? Entonces, tres cosas. Comer bien, adherencia a su tratamiento y estilo de vida saludable, ¿no? Entonces... Se acabó la promiscuidad, se acaban otras cosas que podrían hacer que se reinfecte. Hoy en día estamos concluyendo diciendo que con el tratamiento, si es exitoso la alimentación, el tratamiento y el estilo de vida, podemos concluir que el paciente muere de VIH. No por la enfermedad. Exactamente. O sea, se puede decir que ya no se debe morir con un síndrome. Es una enfermedad crónica, mas no mortal. Como la hipertensión, como la diabetes. Exactamente. Por ahora... Ahora, ¿qué pasa? Corríjeme si me equivoco. Todavía, por la cantidad de años que han pasado, no se puede cantar victoria, porque hay que esperar que estos retriboriales sigan funcionando, por cierto, una década más, para poder decir, sí, es una enfermedad crónica. Esto que se cumple un ciclo de vida humano. Exactamente, porque todavía es muy pronto. Pero sí es verdad, ustedes empezaron hace tantos años, y al principio atendían casi casi a pacientes moribundos, ¿no es cierto? Sí. Ayudaban a morir a la gente. Te cuento un poco. El Hogar San Camilo, cuando tú me decías, hay niños con el diagnóstico y niños sin el diagnóstico. Pero con la madre. Sí. El Hogar San Camilo inicia su trabajo el año 95, acogiendo con el primer programa Albergue. Personas que eran discriminadas, estigmatizadas, no solo en la familia, sino en las instituciones del sector de salud. No se podía atender a los pacientes, ¿no? Entonces, eran echados en la actualidad todavía. Entonces, el hogar abre sus puertas para dar una respuesta. Y esa respuesta implica, el albergue implica que duermen ahí, se alimentan ahí y tienen su medicación ahí. Así es. Entonces, ¿con cuánta gente empezaron? Empezaron un promedio de 12, 15, 25 albergados. Ya. Este programa busca reintegrar al albergado, al caballero, porque son para varones adultos. Ya. Reintegrar a la sociedad, reintegrarla a su casa, quizás conseguirle un trabajo, ¿no? Ayudando a que su familia entienda, por ejemplo. Porque ustedes dan también mucha asesoría a la familia. Sí. Nosotros tratamos de hacer un trabajo íntegro, desde la parte espiritual, psicológica, médica, social, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con estos caballeros? Al poco tiempo que nosotros los captamos y tratábamos de darle calidad de vida, porque cuando te hablaba el año 2004, 2005, se moría mucha gente, porque al comer mal y no tener el tratamiento, las defensas bajaban y muchos hacían TBC. Y se iban rápido, se iban rápido, ¿no? Claro, claro. Entonces, al poco tiempo llegan a buscar la esposa, los familiares, y nos damos con la sorpresa que también los niños y las esposas estaban, se había transmitido, ¿no? Yo quiero que se queden con este mensaje, el VIH no se contagia. Hace 21 años este término ha hecho mucho daño. El VIH se transmite por tres vías. Ya. En el Perú, 97% vía sexual. Entonces, hay que hacer mucho énfasis. Solamente es, digamos, tres vías. Una es sexual, otra es transmisión de sangre. Sí, y la otra vertical. Y la otra vertical, que es de la madre al hijo, ¿ya? Entonces, hace muchos años se ha hecho campaña sobre esto, ya lo sabemos, una persona con SIDA no te contagia porque le das la mano, porque le das un beso en el cachete, no puedes trabajar con ella en tu ambiente de trabajo, puede estar contigo, puede comer de la misma manzana, no se contagia por saliva, ¿ya? Que tú, al principio, claro, había la preocupación. No hay ese contagio, ¿ya? Solamente se contagia por transmisión sexual. Y hay que decir algo más, no en todos los encuentros sexuales necesariamente puede contagiarse. Ahí tienen que hacer unas condiciones, entonces, pero de todas maneras eso nadie lo sabe. Entonces, son enormes factores de riesgo. Pero enormes factores de riesgo. Ahora, una pareja hoy que tiene, ambos, ¿no es cierto?, están contagiados, pero que tiene sus retrovirales, una buena alimentación, permanecen fieles uno al otro, pueden tener una familia. Y esos niños nacen sin ninguna enfermedad y ellos morir de viejos. Gracias al enorme trabajo, hay que decirlo, de miles de científicos en el mundo y de personas como ustedes que han tratado de que a las personas más pobres de la sociedad donde han atacado esta enfermedad, se les dé una esperanza. No se les dé patadas, ¿no es cierto?, y se les dé asidoso, ¿no? Como si fuera un apestado. Y yo sí quisiera que me cuente, porque eso es algo especial. Ustedes primero acogían a homosexuales. El Perú es una cultura, hay que ser realista, muy machista, y la mayor tasa de infectados son homosexuales, hombres teniendo relaciones con hombres. ¿Cómo concilia eso con la doctrina de la iglesia? Bueno, son seres humanos. Siempre por encima de todo, el Papa nos invita a la misericordia. No son marcianos, son seres que tienen dignidad, son seres que merecen el mismo respeto. Eso es lo que dice el catecismo, mi mamá estoy diciéndolo acá, el catecismo nos obliga a acoger, a acoger. Entonces, nosotros comenzamos este trabajo, en el hogar tengo personas que a veces no profesan, el hogar es católico, pero tengo evangelistas, tengo personas de otras índoles, no creyentes, somos muy respetuosos, trabajamos por el ser humano, venimos de Dios, y venimos, creo que la pregunta del millón al final es, ¿qué hiciste por tu hermano? No, no si eres homosexual, si eres esto, si eres creyente, no creyente, somos seres humanos, de un mismo padre, tenemos que hacer una pausa, vamos a la pausa, pero vamos a continuar, porque está muy interesante, hay una latita también, que nos acompaña aquí en estudio, hay una latita, vamos a hablar de la latita, porque necesitamos, chicos, necesitamos plata para esto, pero me ha encantado, al final la pregunta es, ¿qué hiciste por tu hermano, pues? el día que te mueras, eso te va a preguntar, ¿y tú? ¿qué hiciste? La pregunta del juicio final, ¿qué hiciste? No, yo hacía una campaña, para que no se hable de educación sexual, en el colegio, ¡ay, vamos! Por acá fariseos, pasen, ¡ay, de los fariseos, raza de vibras! Vamos al corte, volvemos. Vamos al corte, volvemos, esto es A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Estamos en directo, en las emisoras de la Sociedad Dominica, de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa, en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco, Radio Sepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, y Radio Madre de Dios, en Puerto Maldonado, en vivo, en estos momentos, con el hermano, Jan Yauri Vilca, Torpoco, director del hogar, Bueno, lo que me decía acá el hermano, en la pausa, es que hay que repetirlo, el hogar San Camilo es muy reconocido, yo lo conozco, claro, pero el problema es que nadie le da plata, mucho reconocimiento internacional, mucho aprecio, qué bonito hermano, qué lindo lo que hacen, oiga, esto hay que mantenerlo, lo más caro, es dar de comer a los niños, pequeñitos, porque las mamás no les pueden dar de lactar, o sea, eso es carísimo, miren, cualquiera que ha sido madre, acá las señoritas no son madres, pero yo, una latita, una latita te dura 3 días, yo lo sé, 10 carísimos, 10 carísimos, tú eres papá, y es una latita que te vale 60 soles, y te dura 50, y 40, y en distintos precios, pero digamos, promedio, 50 soles la lata, tú eres papá también, 15 días, te dura, y eso, 15 días, 3, el niño traga, entonces, es como los pañales, 7 pañales diarios, ¿quién te los va a poner? 7 pañales diarios, tú crees que el niño va a dar un cagado, como un tren, entonces, hay que cambiar el pañal, porque si no, se escalda, entonces, por favor, las cosas prácticas de la vida, las cosas prácticas de la vida, tienen que resolverse, no solamente con discursos, sino con obra, entonces, el hogar San Camilo necesita plata, para hacer las cosas prácticas de la vida, ¿no es cierto padre? Sí. Primero, leche, segundo, pañales, tercero, alimentos, o sea, buena alimentación, si hay una empresa que nos está escuchando, y que puede donar, no sé, pues, pollo, huevos, miren, hay tantas granjas cerca a Lima, con que le mandaran huevos todos los días a el hogar San Camilo, o sea, cuenta, pura proteína, se necesita mucha proteína en la alimentación de los niños, en estos casos, mucha proteína, entonces, hay que luchar, para que ustedes tengan, dos mil, niños atendidos, más sus madres, más los, o el otro grupo más pequeño, pero que también está, de personas estigmatizadas, que se quedan en el albergue, es decir, muchos programas, por la información que me traen acá, ¿cuánto cuesta mantener al año el hogar San Camilo? Pues todo esto es de la divina providencia, a ver, ¿cuánto cuesta? Más o menos, pues. Más o menos al año estaremos bordeando, 500 mil, medio millón. ¿De soles? Sí. Y con eso les alcanza para atender a todas esas personas, hacen magia. Hacemos magia, porque, tenemos mucho, muchos, muchos, muchos programas, te cuento, el día de hoy es el día mundial del veía. Claro. Hay muchos de nuestro personal o voluntarios, están saliendo algunas, universidades, instituciones, donde nos abran las puertas, para llevar una latita. Esta lata se llama Cuento Contigo. Es una latita roja, por si acaso si la ven, que dice Cuento Contigo, en signos de interrogación, o a San Camilo. El día mundial. Y tiene el lazo rojo, por supuesto. No, en este caso es blanco, ¿no? Como para contrastar con la bandera del Perú. Muestra a la camarita. A la camarita para tenerlo de todas maneras en video. Esa es la latita. Esa es la latita. ¿Cuántos voluntarios están saliendo hoy día con la latita? A ver si juntamos plata, porque de verdad, y además cosas, le digo, ustedes también aceptan donaciones físicas. O sea, si hay una empresa, por ejemplo, que tiene leche, ¿no es cierto?, maternizada, por favor. cualquier donación es bienvenida, porque el éxito del Hogar San Camilo y todos sus programas son porque los niños desayunan, hacen sus actividades, la cuna, la estimulación, las charlas con el psicólogo, la asistenta social, el nutricionista, almuerzan, y semanalmente llevan una canastita, cada familia, a su casa, porque nosotros hemos descubierto, el éxito del tratamiento es porque tienen que comer bien. Claro, pero por supuesto. Ahora, ellos se quedan a dormir, ¿cuánta gente duerme en el hogar? No, los que pernoctan son el programa albergado. Ya, que son menos. Son pocos, en la actualidad tengo alrededor de ocho personas, porque se van retirando también, ¿no? Ingresan, se recuperan, se recuperan y vamos. Pero en el día, los programas a diarios son ambulatorios, vienen, hacen sus actividades. Me preguntan, ¿por qué una madre con VIH no puede dar de lactar? No que solo hay tres formas de transmisión. No, en el caso de la madre que da de lactar, ya le transmitió la enfermedad. Lo único que hace la lactancia es reforzar, ¿no es cierto? Por eso es mejor evitarlo. Eso es lo que se recomienda, ¿no es cierto? Entonces, este, este, es muy importante. Esto, esto es muy importante. Hablábamos de tres vías. La leche es una, es un, la leche materna. La leche materna, si la mamá le da, es un flujo, ¿no? Es una vía. Entonces, se ha demostrado que si la mamá, el niño tiene, muchas veces la mamá dice, yo tengo el diagnóstico, mi bebé tiene el diagnóstico, ¿y para qué cuidarlo? Pero, lo va reinfectando. Exactamente. Entonces, y el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento ya no le hace nada al niño. Entonces, pasa al siguiente esquema, pasa a un tercer esquema, ¿y qué sucede si ya no hay esquema? Lo mismo en las parejas. Claro. No se cuidan, no se cuidan, se van reinfectando. Si bien el VIH en la actualidad no se ha podido curar, es porque el virus va mutando. Así es. Entonces, se van reinfectando si no se cuidan. Pero, me dicen acá cifras que hoy, el 96, 97% de las personas sobrevive a la enfermedad, incluso entrando a la etapa de SIDA, puede salvarse, digamos, a comer bien, ¿no? con sus retrovirales, salir y seguir adelante. O sea, se puede, pero hay que tener los retrovirales. ¿El Estado le da los retrovirales al lugar San Camilo? En la actualidad sí nos dan los retrovirales. Nada más. Nada más. Nos gustaría yo hago una llamada al presidente, a la ministra de salud. El lugar San Camilo hace una labor muy bella, muy preciosa. Quizás acogemos a personas de extrema pobreza, porque no tienen a veces para pagar en el hospital. Ni siquiera en el hospital. Les enseñamos a que puedan hacer manualidades, generar algo de ingresos. Entonces, si la ministra nos está escuchando, el lugar San Camilo acoge, acompaña, cambia la vida a muchas personas, pero necesitamos que nos ayude, por ejemplo, en el tema del serum, recuperar el serum. Necesitamos un presupuesto para mejorar la calidad de vida, para que podamos implementar. Para que nos entiendan a gente. El serum son los médicos y agravados que hacían su serum en el hogar San Camilo. Lo teníamos. ¿Y se lo quitaron? Por... ¿Cuántos médicos necesitan? Por lo menos, nosotros tenemos un programa de visita domiciliaria. El éxito del hogar San Camilo es, si nosotros damos alimentos, si nosotros damos tratamiento, si nosotros hacemos un trabajo, necesitamos monitorear. Así es. La pobreza es tan fuerte que a veces los pacientes lo pueden vender los víveres, la mamá lo puede vender la leche, si no hay un control por la necesidad, son muy pobres. Entonces, el éxito del hogar San Camilo ha sido gracias también al programa Visita Domiciliaria. En el programa de Visita Domiciliaria salían dos movilidades con cerumistas, haciendo un trabajo de campo. ¿Cuántos cerumistas necesitaban? Por lo menos unos 10. Pero dentro de esos... Señora Ministra, a veces, o sea, yo entiendo que los cerumistas los mandan a sitios muy remotos, pero acá están también los enfermos, los más pobres del Perú. Entonces, yo le pido a la Ministra García, ahorita necesitan cerumistas para robar San Camilo. ¿Por qué no hay cerumistas en el hogar? Si ya los tenían, ¿por qué se los quitaron? Ha cambiado la norma, hay algunas dificultades, pero los cerumistas, quizás, la observación era como es un centro de infectología, necesitan médicos especialistas. No, los cerumistas hacen un trabajo de prevención, de sensibilización, de reforzamiento, en control, no se exponen, salen con las movilidades del hogar San Camilo y hacen un bello trabajo desde el médico, el nutricionista, el psicólogo, todo el equipo que se pueda sumar. Me piden por acá en interno, en las redes sociales, ¿dónde se puede hacer llegar donaciones? Estamos en época previos a la Navidad, mucha gente quiere... Estamos en Adviento, señores, tiempo de preparación para la Navidad. Dirección del hogar San Camilo. Ok. Bueno, entonces, tiempo... La Navidad no existe si no hay solidaridad. ¿No? Entonces, el hogar San Camilo está ubicado en el Girón Guanta 300, cercado de Lima, a la espalda de la clínica San Camilo. Estamos al centro, cerca. Pueden visitar la página web www.hogarsancamilo, el Facebook. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 5 y sábado hasta mediodía. ¿No? Entonces, invitamos a las empresas a que se puedan sumar en esta colecta, que nos puedan ofrecer donaciones, no solo víveres, ropa, quizás algunas... Para niños también, ¿no? Sí, ropa para todas las edades. El hogar acompaña desde recién nacidos hasta pacientes terminales, ¿no? A ver, reiteramos el dato. Girón Guanta 300 en el cercado de Lima. La página es esta, www.hogarsancamilo.org y en el Facebook tienen una página llamada Hogar San Camilo, todo junto. Así es. Sí. A ver, al Minza, le estoy diciendo acá rápidamente que el hogar San Camilo necesita 10 urumistas. Yo sé que estamos en diciembre. Están haciendo los sorteos ahorita para mandar a todos los que se han graduado a hacer su serum. Muchos yo creo que estarían dispuestos, felices, a trabajar en el hogar San Camilo porque de verdad que se necesita urgente. ¿Dónde está el mininterno? Minza. No me sale. Cada vez que pongo Minza no me sale el Ministerio de Salud. Acá está. Minza Perú. Ministerio del Carval de 10 urumitas SOS. Ya. Listo. Y ellos saben que el hogar San Camilo es lo que es. Por Dios. Nadie desconoce el trabajo que ustedes tienen. Y el trabajo va a continuar porque la enfermedad no va a desaparecer. Este día nos permite recordar que la enfermedad sí y que esto es una lucha de ya casi 30 años. la enfermedad debuta en los 80's ¿no es cierto? Y arrasa con una población. O sea, los 80's y 90's arrasan. Realmente arrasan. Es una enfermedad que avanza a toda velocidad y luego de muchísima investigación de millones de dólares en investigación científica ¿no es cierto? Se comienza a descubrir su origen, se comienza a descubrir cómo compartirla, cómo... y hoy hay programas exitosos. Entonces, por si hay programas exitosos y se puede salvar a la gente, se tiene que hacer. Y lo increíble, a ver, que me escuchen los fariseos, es que lo hace una organización católica que no pregunta a la gente cuál es su religión, no pregunta si es homosexual o no es homosexual, a todos los atiende por igual, les da el mismo cariño, les da el mismo calor humano. Entonces, este, sí, hay que, hay que, hay que luchar por eso, hay que seguir luchando. Es la parte de la misericordia, ¿no? Lo que dice el Papa. Así es. Un poco, también enfatizar por qué el serum, un poco, no conocían el programa de visita. Los serumistas hacen trabajo de campo. Quizás la observación fue, el hogar San Camino está en una zona que no es rural. No, los serumistas salen a hacer visita, Ancón, Ventanilla, todos los extremos, y hacen un trabajo de prevención, ¿no? Sería fabuloso contar con ellos, sería fabuloso que el presidente también, a través de su gestión, pueda un poquito, el hogar, tener un presupuesto y hacer este trabajo con nosotros. ¿Qué cuentan los médicos de esto? El serum en Lima es no remunerado, porque la, así que la inversión para el Ministerio de Salud es mínima, mínima. No se pasen, pues, ¿no? Es que, ya pues, este, hay alguna cuenta corriente, me preguntan acá para enviar donativos a San Camilo. Claro que sí, hay una cuenta en soles y una cuenta en dólares. ¿En qué banco está? El banco Interban. Perfecto. A ver, número, de la cuenta en soles. Sí, la tengo acá, cuenta de ahorro en soles número 001-300-633-7770 y la cuenta en dólares es 001-300-1346249. Cuenta de ahorros en Interban y el teléfono para mayor información es el 426-2501. Reitero, la página web www.hogarsancamilo.org. Muy bien. Y nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Yo lo sé, pero está tan bonita la conversación. La frase del año es ¿Y tú qué hiciste por tu hermano? ¿Ah? Eso es pues. ¿No es cierto? Bien claro es. ¿Y tú qué hiciste por tu hermano? ¿Y sabes quién es tu hermano? Sí, el homosexual ¿Qué te decía? ¡Qué horror! Después de haber escuchado las estupideces que he escuchado ayer y hoy no sabe lo refrescante que es tenerlo acá. Porque de verdad, ¿no? Es muy, muy necesante, muy interesante conversar con alguien que tiene las manos puestas acá, abiertas, acá están hablando de las manos. ¿No? No, por acá están las manos. ¿Dónde están tus manos? Mi corazón en esas manos. Ese es el tema. Esa es la misericordia. El resto son tonterías. San Camilo decía quisiera tener mil manos para poder ayudar a los enfermos. Aunque no puedas quitarme el sufrimiento, acompaña. Así es. Ustedes son una orden hospitalaria en realidad, Sí, una orden hospitalaria. Los Camilos estamos a lo largo del mundo, trabajamos en todo lo que es el tema de salud. Estamos en hospitales, tenemos albergues para casas para personas con cáncer, con VIH, tenemos albergues para niños, ¿no? O sea, su especialización es el acompañamiento de la persona en práctica. Sí. Impresionante. Gran trabajo, gran trabajo. Felicitaciones y a todos los que están escuchando, aunque sea pongan pues un solo en la latita, ¿no? Se trata de niños, pues no molesto. ¿Está en toda la ciudad en la latita? No, no está en toda la ciudad, pero pedimos que, a veces es difícil, se manda cartas a muchas instituciones para pedirle el permiso que podamos poner. Entonces, desde acá de Radio Santa Rosa hago un llamado a todas las empresas que no solo a lo largo del primero de diciembre, sino a lo largo de todo el año podemos poner las latitas en sus empresas, nos podemos solidarizar. Suena así, usted agarra acá y va a decir, ya está. ¡Listo! El primer aporte, creo. No, es bien radial, bien radial. Hay que hacer ruidos en la radio. ¡Ponga, pues! ¡Ponga! Si no, los niños no tienen leche. Desde el interior del país ¿cómo se puede colaborar? ¿Igual, con los mismos medios? Sí. Perfecto. ¿Hay, digamos, instituciones que se llaman en el interior del país? Estamos en Huancayo. Huancayo. Estamos en Arequipa. Arequipa. Por ejemplo, los niños de Huancayo vienen periódicamente a hacer sus controles acá en el Hospital de Nilo y se quedan en el Hogar San Camilo. Sí, la voluntad. Entonces, yo quiero, antes de que se finalice, invitar a todas las empresas, instituciones, colegios, a las empresas. El Hogar San Camilo da certificado de donación. Somos un ente que tiene todo. A nivel mundial podemos recibir donaciones en especies, en dinero, en empresas que puedan presentar, nosotros podemos hacer algún proyecto, temas de solidaridad. Sobre todo las que tienen leche maternizada, por el amor de Dios, ¿qué les cuesta si le dan su certificado de donación que sirve para el pago del impuesto a la renta? Entonces, ya lo deduzas como gasto. Entonces, ahí tu decisión es, ¿a quién le quieres pagar el impuesto? ¿Al Estado o al Hogar San Camilo? ¿Te permiten dárselo, al Hogar San Camilo? ¡Dáselo, pues! Y haces el bien. Haces un recontra bien. Y bueno, el otro es invitar a todas las instituciones privadas, estatales, universidades, colegios. El Hogar San Camilo a lo largo de todo el año hace prevención y sensibilización. Vamos a dar conferencias. ¿Se puede ser voluntario también ahí? Claro que sí. ¿Están abiertos a un voluntariado? Tenemos un voluntariado diverso. Hay un comité a veces que viene a ejercer una profesión, un comité donde hace eventos para recaudar fondos para la leche, los pañales, los víveres, un voluntariado joven y hasta un voluntariado internacional, ¿no? Que vienen de afuera. De afuera. Muy bien. Escuchen la lata. Ahora se va. ¿No? Yo les estaba invitando a las empresas a lo largo de todo el año el Hogar San Camilo les da una conferencia con un equipo multidisciplinario en temas de prevención y sensibilización en la ABC del VIH. A cambio, nos pagan con víveres. Pueden ser. Y estos víveres van a las canastas de nuestros niños. Entonces, con todo cariño, lo que necesitamos el VIH en el Perú es un tema de ignorancia. Necesitamos hacer mucha prevención, necesitamos conocer. Para nosotros, está el VIH afuera de la puerta, en el colegio, nadie está libre. Nadie está libre. Eso es una cosa que tiene que ver en claro. No, no. Eso es una cosa que le da a los maricones. No, 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 señora. No. Lo puede dar usted. Ese es el problema. A todos. Muy bien. Se acabó el programa. Gracias al hermano Janja Uribilka Torpoco, director del Hogar San Camilo. Reiteramos la dirección Girón Guanta 300 Lima, teléfono 426-2501, al celular 966-626-034, y la página web www.hogarsancamilo.org. Muy bien, nos despedimos. Hemos terminado tarde. No nos maten a nuestros colegas de todo el país, pero es importante, es importante porque en todo el país el problema existe también. Y siempre pueden venir a Lima, a San Camilo, donde los van a recibir con los brazos abiertos. Muy bien. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.